Guadalupe, sin mostrar imágenes por tema de copyright, solo lo voy a contar, pero si lo quieren ver con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe, lo pueden ver. Otra cosa, en el link de la descripción voy a dejar mi blog. Allá me pueden seguir, hago contenido extra, aparte del que hago acá, y están todos los detalles sobre cómo ver este episodio completo, episodios completos, y también están en la descripción mis redes sociales, Instagram, Facebook, por si me quieren seguir. Ahora comencemos con la parte 1. Acuérdense que voy a hacer un video acá en Twitch, tipo cuento la parte 1, 2, 3 y 4, y después ya en YouTube hago audición y la voy separando por partes, ¿bien? Entonces vamos a comenzar con la parte 1. Natalia es hija de un millonario y se enamora de su empleado. Le voy a comentar de qué trata todo esto. Esperen que voy a sacarle el volumen, porque es como que Televisa te reclama hasta por poner volumen, entonces yo por las dudas, lo muteo. Ahora sí, bueno, les cuento. Está en el capítulo una chabona que se llama Natalia. Esta Natalia, al parecer, se tira muy abajo. ¿Por qué? Porque ella en la vida le han pasado cosas. Ella, al parecer, la madre la abandonó. Ahora van a atender porque hago las comillas más adelante. Pero como la abandonó, lo único que ella tiene es el padre. Entonces ella se siente como en una jaula y se siente sola. Entonces siempre está tirándose para abajo. Al parecer el padre la va a invitar a... A ver, les cuento. El padre es millonario y trabaja en un lugar donde tiene joyerías. Pero es el dueño. En realidad no trabaja, pero porque es el dueño, ¿no? Tiene empleado. Pero igual siempre está ahí. ¿Qué pasa? Al parecer el padre, a Natalia, la va a invitar a una junta que va a ver. Entonces, ¿qué pasa? Natalia está mirándose al espejo y hay otra tipa ahí en el capítulo que se llama Dominga. Dominga es la empleada de Alejandro, ¿bien? Que Alejandro es el padre de Natalia. Bueno, Dominga le está tratando de levantar los ánimos. Le dice que es hermosa, que es preciosa. Y bueno, aparece el padre y le da un vestido negro. Todo horrible, horroroso. Y le dice a Dominga que ese vestido es para la hija. Que lo tiene que utilizar en la junta que va a dar en el trabajo de él donde está la joyería. ¿Bien? ¿Qué pasa? Dominga ve que ese vestido es horrible. Entonces le va a dar a Natalia un vestido mucho mejor. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a poner Dominga la excusa de que el vestido se manchó, como que se ensució. Y que por ese motivo le dio otro vestido a Natalia. Se va a echar la culpa. ¿Bien? Porque si Natalia aparece con otro vestido, se va a enojar el padre. Bueno, se está aprontando. Ya una vez baja para abajo, está el padre esperándola. El padre se saca de onda. Le dice, ¿y el vestido que te di? Y bueno, ahí Dominga dice, mira, se me manchó. Fue mi culpa. Entonces le puse este. Entonces Natalia dice, bueno, si no te gusta papá, voy y me cambio. El padre le dice, no, ya es tarde. Vámonos. Así no pasa nada. El padre tenía la intención de darle ese vestido negro feo. Porque no quiere que nadie se fije en la hija. Porque la quiere solo para él. Ahora les voy a contar esto a lo largo del capítulo. Bueno, estos deciden irse al trabajo del padre. Una vez ahí, Natalia está viendo las joyas preciosas que hay. Y cuando están mirando las joyas, se acerca un empleado de Alejandro. Y le empieza a decirle a Natalia que hermosa joya. Que en ella se vería re linda la joya. Y que le parece una mujer hermosa. Y que sería un orgullo para él que ella luzca una joya. A ver, Natalia creen que no tiene personalidad. Y que no tiene la actitud como para lucir esa joya. Acuérdense, ella es una persona que se tira siempre abajo. Es un poco depresiva. Pero bueno, este tipo que se le acerca se llama Santiago. Y la trata de levantar los ánimos y dar para adelante. Y ahí ellos dos se conocen. ¿Qué pasa? Se empiezan a conocer y empiezan a salir. Y terminan yendo a un lugar, al otro día, que se llama Valle de Bravo. Cuando va Santiago y Natalia a Valle de Bravo. A Santiago le empieza a gustar Natalia. Le dice que es una chabona muy linda. Que le parece hermosa. Y que le gusta la manera que él es. Pero también le pregunta a ver si ha tenido novios. Natalia le dice que no. O dice que sí después. Pero que siempre se alejó. Ella cree que hay algo en ella malo. Porque todo el mundo se termina alejando de ella. Ya sea amigo, novio, lo que sea. Pero en realidad hay una historia detrás. De por qué todos se alejan de ella. Los amigos, los novios. Porque en realidad el padre es un egoísta. La quiere para ella misma. Y el padre está haciendo ciertas cosas para que la gente se la aleje. Entonces no es que ella tiene algo que hace que la gente se aleje. Sino que el padre siempre está ahí tratando de arruinarle la vida a Natalia. ¿Bien? Él en realidad no es que lo hace con el motivo... O sea, es un chabón egoísta, ¿no? Porque la quiere para ella. Y los hijos están acá para volar. Pero bueno. Pasemos al capítulo. Esto no importa. Bueno. ¿Qué pasa? Está Natalia ahí. Y cuando Natalia llega a la casa. Le empieza a contar a Dominga. Que se estuvo viendo con Santiago. En Valle de Bravo. No sé qué. Valle de Bravo era. Sí, en Valle de Bravo. Y bueno. Están las dos platicando. A Natalia le gusta. Y el padre empieza a escuchar. Y la regaña. Y le dice. ¿Cómo puede ser posible que te hayas ido a Valle de Bravo? Sin mí. No sé qué. Y bueno. Y acá. A ver. Déjenme ver. Que no me acuerdo qué pasaba acá. Ah, bueno. Natalia le empieza a hablar al padre. Como escuchó el padre. Que fue a Valle de Bravo. Le empieza a hablar al padre. Y le cuentas cosas de Santiago. Que le parece un buen hombre. Y el padre. Tipo lo tira para abajo. A Santiago. Empieza a decir que no le convence. Que dice que él está. O sea. Que él está a un nivel más bajo que Natalia. Que no está al nivel de ella. Y es solo un empleado. De su joyería. Eso le dice. Y cree que Santiago. Se está robando a su hija también. Entonces le empieza a decir todo esto. Obviamente. Natalia se saca de onda. Al principio. Pero cuando ya Natalia se va para arriba. Al cuarto. El padre empieza a tener pensamiento. Y empieza a pensar. Y a decir. Santiago me lo va a robar. Santiago me quiere robar a mi hija. Entonces acá va a hacer algo el padre. Porque quiere a la hija para él sola. Bien. Porque cree que Santiago se la va a robar. Bueno. Y también él empieza a recordar cosas. Como que ahora ella también me va a olvidar. O sea. Mi hija. Porque empieza a recordar. Cuando era más chico. Bien. Cuando él estaba pequeño. Al parecer. La madre a Santiago lo abandonó. Bien. Entonces. La madre se fue con un hombre. Y dejó a Santiago. O sea. El padre de Natalia lo dejó. Cuando él era un niño. Con la abuela. Bien. Entonces. La muy cobarde. De la madre lo abandonó. Y por eso. Él ahora de grande. Él está haciendo todas estas cosas. Como él de chico sufrió. Que la madre se fue. Dijo que iba a volver. Y nunca volvió. Él ahora de grande. Cree que todos los van a abandonar. Como cuando lo abandonaron. Al cuando era chico. Por eso hay toda una historia. O sea. Hay todo un trasfondo. De por qué. Este tipo. Hace todas estas cosas. Alejandro. Perdón. El padre. Bien. Hay toda una historia. De por qué. Hace esto. Porque claro. Si él era un niño. Y la madre lo abandonó. Lo dejó con la abuela. Le prometió que iba a volver. Y nunca vuelve. Y claro. Creció con ese pensamiento. Y ya de adulto. Él sigue creyendo que lo van a abandonar. Pero en realidad. No. O sea. Las cosas no son así. Bien. Simplemente. Los hijos tarde o temprano crecen. Tienen que hacer su vida. Y se tienen que ir. Y también. Empieza a recordar otras cosas. Empieza a recordar cuando Rebeca. Rebeca es la madre de Natalia. Al parecer. Cuando Alejandro. El padre de Natalia. Tenía una relación con Rebeca. La madre. Rebeca lo iba a dejar. Porque él era un hombre muy posesivo. Muy celoso. No la dejó hablar con nadie. Estaba viviendo como en una jaula. Entonces Rebeca. Lo quería dejar. Por posesivo. Y un día. Este tipo. La amé. A ella. Pero después le voy a contar más de esto. Para no spoilear ahora. ¿Qué pasa? Bueno. Mientras tanto. Pasan los días. Y Santiago invita a Natalia. A una cena. Y cuando están en una cena. Todo con rosas. Todo muy lindo. Todo muy decorado. A Santiago le parece una chabona hermosa. Natalia. Una mujer linda. Con muchos propósitos en la vida. Y le dice. A ver si no quiere ser la pareja. Bien. Obviamente. Natalia se emociona. Ya que solamente tuvo un novio en la vida. Pero se terminó alejando. Que en realidad fue el padre que lo alejó. Porque no quiere que cualquier persona que se le acerque a la hija. Y él sienta que la hija se podría ir. Él se las va a alejar. ¿Entienden? Entonces claro. Como ahora Santiago le está ofreciendo esto. Ser su amor. Ella termina aceptando. Y él le termina pidiendo la mano. Y quiere casarse con ella. Y ella va a decirle que sí. Y después van a proceder a hacer todo el tema de la boda. Y todas las cosas. Y hasta acá está la parte 1. Ahora en un ratito les voy a contar. Qué va a pasar en la parte 2. ¿Bien? Pero no.